...en las piedras, pero hace cientos o miles de años atrás. Entonces llegaron a la conclusión de que nuestros antepasados, los indígenas de esta zona o de distintas partes del mundo, veían esas figuras y las grababan en la piedra. Y algunas de esas figuras se parecen mucho a esas piedras de allá. Entonces la idea que se está trabajando es recolectar imágenes de piedras de todo el mundo. Y en este momento hay gente que está trabajando en África, en Europa, en Australia, en Estados Unidos. Y nosotros estamos trabajando acá, mandando fotografías, tomándolas todas con la misma metodología, para ver cómo se podrían haber visto estas figuras gigantes, porque eran figuras de 100 kilómetros de altura, pero desde distintos lugares de la Tierra. Para ver si es posible demostrar que esas figuras de las piedras, en algunos casos corresponden a estas figuras de plasma. Al menos en tres casos, en dos casos en Illapel, y en este caso, se ve que hay una mano que está cortada por esta grieta, y es la mano izquierda. En muchos casos hemos encontrado que hay manos izquierdas cortadas por una grieta. Ellos aprovechaban la figura, la forma de la piedra, y aprovechaban las superficies de la piedra, los cambios de plano de la piedra. Y probablemente para ellos era importante esta grieta, y ubicaban el dibujo cerca de la grieta. Entonces probablemente uno podría decir, explicar que se corta la mano aquí, ¿por qué? Porque el chamán entraba en trance. Es el camino de la izquierda, el camino al otro mundo. Es una explicación posible, no sabemos exactamente. Pero en eso estamos trabajando, ver cuántos dibujos que podrían representar chamanes tienen una configuración similar. Los petroglifos se hacen en rocas, se hacían en rocas que normalmente tenían una pintura, una pátina oscura, que es como una pintura. Al raspar esa pintura de la superficie, esa pátina es un óxido, se va descubriendo la capa más clarita del fondo. Y en este caso, esa capa más clara muestra la figura de una persona con una enorme máscara. Probablemente se trata de la figura de un chamán, de un chamán que hacía rituales en este lugar. Pero, ¿cómo sabemos eso? El consenso general es que este tipo de obras era hecho por chamanes. No lo sabemos hacia cierta, pero hay un cierto consenso. Estamos casi de acuerdo en qué podría ser esa la respuesta más acertada. Pero, ¿qué hacían exactamente? Es ahí donde está la discusión. ¿En qué época fue hecho exactamente? Tampoco se puede saber. Porque podemos fechar todos los objetos que están alrededor. Si hay un cadáver, si hay restos de cerámica, podemos saber en qué fecha fue eso. Pero eso no necesariamente fue dejado aquí en la misma época en que se construyó esto. Por lo tanto, lo que tiene que ver con el contenido específico, con las fechas, es muy difícil determinarlo. Gracias. 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 Estamos en el Valle del Encanto. Uno de los sitios arqueológicos más antiguos conocidos en el país. Uno de los más estudiados. Normalmente, cuando uno llega a este lugar, todo esto está lleno de agua. Hoy día, por las condiciones excepcionales de este año, está muy seco. El nivel del agua está marcado por esta línea negra. El problema de intervenir sitios arqueológicos es que se requieren estudios de muy largo plazo. Y aquí hay una demostración clara de eso. Yo he venido muchas veces a este sitio. He revisado prácticamente toda la literatura que se ha escrito sobre el sitio, lo que se ha descubierto acá. Pero este año, al llegar a hacer esta grabación, nos dimos cuenta que al bajar el agua, encontramos un petroglifo que probablemente no está registrado. Está en esta pequeña piedra. Se descubrió porque hoy día no hay agua acá. Y se ve claramente que es parte de una máscara probablemente. Ahora, para saber si hay otra piedra, porque se ve como que está cortado, habría que excavar. Pero esa excavación tiene que hacer un experto. Nosotros solamente podemos decir, encontramos un nuevo objeto, un nuevo petroglifo, y dar cuenta para que alguien venga en algún momento a hacer un estudio. Pero ese estudio tiene que ser hecho por un experto. ¡Suscríbete al canal! En Chile